El desempeño de la economía de Estados Unidos durante el último año ha sido bastante sólido. El año pasado tuvimos un crecimiento de más del 3%, ya que el repunte de la oferta respaldó un crecimiento sólido del gasto y también de los empleos, junto con una considerable disminución de la inflación. Los datos más recientes muestran un crecimiento sólido y una fortaleza en el mercado laboral, pero no muestran avances en lo que respecta a nuestro objetivo de inflación del 2%. Los dos objetivos de mi mandato son aumentar el número de empleos y lograr la estabilidad de precios. El mercado laboral sigue siendo muy fuerte. Las ganancias de los empleos han sido fuertes durante el primer trimestre, con un promedio de poco más de 275 mil por mes. La tasa de desempleo ha estado por debajo del 4% durante 26 meses consecutivos, y esto no había sucedido en más de medio siglo. Estados Unidos ha experimentado un aumento sustancial de trabajadores, tanto por el aumento de la participación de la fuerza laboral, como por un aumento sustancial de la inmigración, y lo mismo sucedió en Canadá. Teniendo esto en cuenta, el mercado laboral del país ha estado moviéndose para lograr un equilibrio mejor durante el último año. La relación entre las vacantes laborales y los desempleados fue muy elevada en 2021 y 2022, pero ahora ha vuelto a bajar a niveles un poco por encima de la era previa a la pandemia. Las encuestas de trabajadores y empresas indican que el mercado laboral se está normalizando. Las tasas de renuncias, contrataciones y presiones salariales más amplias continúan moderándose gradualmente. La imagen general del mercado laboral muestra una fortaleza real, pero también una normalización gradual. Pasemos a la estabilidad de precios y hablemos de la inflación. La inflación disminuyó bastante sobre todo en la segunda mitad del año pasado, pero se estima que la inflación subyacente del PCE de 12 meses, que es una de las cosas más importantes que analizamos, ha cambiado poco en marzo respecto de febrero, la cual fue del 2,8% y las medidas de inflación de 3 y 6 meses están por encima de ese nivel. En el Comité Federal de Mercado Abierto dijimos que hay que confiar en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2% antes de flexibilizar la política. Tomamos un enfoque cauteloso y optamos por seguir confiando y no reaccionar de más a la baja inflación que tuvimos en la segunda mitad del año pasado. Sin embargo, está claro que los datos recientes no nos han generado una mayor confianza, sino que, en cambio, indican que se necesitará más tiempo del esperado para lograr esa confianza. Dicho esto, creemos que la política está bien posicionada para manejar los riesgos que enfrentamos. Si la inflación continúa estando elevada, podemos mantener el nivel actual de restricción durante el tiempo que sea necesario. Al mismo tiempo, tenemos un margen importante para aliviar cualquier debilidad inesperada del mercado laboral. En este momento, dada la fuerza del mercado laboral y el progreso en la inflación, me parece bien dejar que la política restrictiva funcione durante un tiempo más y que los datos de la evolución nos guíen. Seguimos comprometidos con el objetivo de lograr que la inflación sea de alrededor del 2%.